¿Cómo le va? ¿Cómo le va? En un mes, River sufrió dos de los papelones más grandes de su historia. Preocupante. A mí a veces me causa gracia, como muchos hacen malabares, para correr a la dirigencia de esto. Y los papelones, como los éxitos, son compartidos, no hay que correr a nadie. Y hay otras cosas que nos sorprenden, como por ejemplo, que el tigre del hombre del panel no gane. Viste que hay gente que tiene la capacidad y la virtud de ser buena en todo lo que emprende. Y hay otros que no, que son malos en todo lo que emprenden. También, como panelista, había dicho que era un fracaso el proyecto de la selección. Campeón del mundo en Qatar. Que Riquelme no estaba preparado para el Consejo de Fútbol, que no se había preparado. Boca con Riquelme en el Consejo de Fútbol, el equipo más ganador de la Argentina en los cuatro años de gestión. Y después, cuando agarró tigres, yo dije, este hombre, que la sabe toda, que dice quién está preparado para tal o cual función y quién no, ahora hace de tigres un equipo, al menos lo va a levantar, dije. Porque la verdad que lo agarró muy mal. Arrancaste con todo. Pero cada día peor. Arrancaste con todo. Cada día peor si o bastián enrique. Voy a ir a presentar a los compañeros. Me acordé mucho de vos ayer, Leo. Me acordé mucho de vos. Porque la particularidad que tiene la cancha de Riesta, que yo no conocía. Coqueta, linda. Coqueta. Coqueta, linda, bien presentada, prolija. Nos atendieron como si fuésemos reyes, realmente. La particularidad que tiene es que vos mirás el partido desde el campo, desde abajo. Desde el campo, al ras del campo. A mí me pasó cuando cubrí el rugby. No, esperá, cuando transmitís para la tele, no, de arriba. No, no. Vos lo viste de abajo en el palco. Porque él estuvo en los palcos de enfrente. Claro, yo fui donde estaban las cabinas. Estaba Chima, este... Chima, todo. Ah, claro. No las cabinas de tele, ahí está. No, no, no. Las cabinas de tele es arriba. No, no, estaban todas las cabinas, las partidarias de River. Estaban todas al ras. Estaban todas al ras del juego. A mí me pasó una vez cuando... Yo hacía un programa de rugby, en una época. ¿Ah, sí? Sí. Arranqué con un programa de rugby. Entonces, claro, una cosa es ver el rugby por televisión. Y otra cosa es verla al ras del campo de juego. En el rugby. Imagínate, iba a ver a Pucará. O iba a ver a, no sé, San Albano. Lo mismo. No, y lo mirás al lado de la línea. Y vos dices, ah, esto yo no lo puedo hacer. Te matan. Te matan. El ruido. No, y el choque. Cómo chocan, cómo agarran las pelotas. Estos tipos están todos locos. Bueno. Ver el fútbol desde el campo de juego, también. Y yo noté un conjunto muy preparado físicamente. De Olivianito. Choca, viste, y gana, viste. Lo vi a ese Milton Selys. ¡Ah! El lomo que tiene, es un boxeador. Aparte un hombre del asensu. Es un hombre. Tiene un lomo, gano. Tiene un lomo, choca. Tiene un lomo, gano. Eso no lo hace eso, ese hombre. Y lo vi a River livianito, que no tenía ganas de, no tenía ganas de chocar. Porque chocar, perder. Y me acordé que vos siempre decís que River, lo que tenía hasta acá, era que podía perder, pero que siempre te iba a llevar por delante. Se quedaba al margen de que lo iba a buscar. Ayer lo vi con una tibieza, pero ya vamos al tema. Sí, sí, sí. Bola de Fuego, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, López? ¿Vio que hay partidos que le quedan en la retina? Porque el que ve el resultado de Racing Lanús cree que ganó 2-0. Baile conceptual del equipo del ruso. Me hizo acordar de un partidazo aquí en el Abierto de Buenos Aires. Yo veo poco tenis hoy. De Guacuerten a Caleri, Abierto de Buenos Aires. Me hizo acordar mucho de eso. Pero fue conceptual el baile que le dio Lanús a Racing. Me llamó la atención, che. La rompió Marcelino, la rompió Marcelino. ¿Otro qué? Marcelino la rompió. ¿Otro qué? Caño para acá, caño para allá. Y yo le dije a ese, yo sé que no soy muy venerado, pero es como yo me autovenero, lo voy a decir. Ayer le dije que ese mediocampo de Racing con Zucculini, con Almendra, me parecía muy lento. Lo atacaron un fenómeno en el mediocampo ese. Lo atacaron por el costado. Hasta acá Racing era el equipo del momento. Hasta acá. Pero jugaba Narboni. Ayer se comió una milonga. ¿Qué milonga? Una milonga se comió. Porque no pasaba a mitad de cancha. Hasta que hizo los cambios. Sí. Después entró Roger Martínez. Ah, pero igual estaba terminado. No, pero viste que Roger metió un tiro que está por la cierra. Se descontaba ahí. Almendra en el travesaño. Se descontaba ahí. Lo discutió un poquito más. Cuando entró la ucha costa también. Entró la ucha. Es como un electrocardiograma, Racing. Juega muy bien. Juega muy mal. No, pero ayer se comió una milonga bárbara. Una milonga. Una milonga. Cuando juega bien es de lo mejor. Ahora, cuando tiene estos baches, como ya le ha pasado, como por ejemplo contra Talleres, es preocupante. El equipo juega como el técnico en el banco. Viste que se mueve todo el tiempo. Puede ser una pavada. Así juega mal y bien. Se le entiende porque cuando juega bien es porque evidentemente entiende. No, no, no. Cuando corre. Por eso. Que viene el ruso Cianiski, ¿eh? Muy bien. Muy bien el ruso. Muy bien Damonte, que le ganó al campeón. Pero ahí habla de Damonte. ¿Qué pasa con Domínguez? Está desesperado estudiante porque llega con lo justo en lo físico. Le vino bárbaro este receso. Y pensé mucho en Fernando García, Fernando I, el rey de la información. Y le debe mucho a la patada de lema, Domínguez, ¿eh? Sí. ¿Qué decías? Pensé mucho en Fernando I. ¿Por qué? Porque se nos reía cuando hablábamos de las hazañas de Riestra. Y dije, pobre tipo, ¿qué dirá mañana? Porque Riestra ya mandó para el cuarto. A San Lorenzo, a Independiente, a River. Puta, en el mejor momento de su historia. Y bueno, no sé, a ver qué dirá. Y decir que el cuatro, el lateral derecho, la dejó en la cancha con Racing. Si no sacaba un empate en la cancha de Racing. En Racing. Donde casi todos pierden. Fernando García, lo cito al poeta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes para todos. Yo creo que la clave es la predisposición. Creo que ayer River no estaba predispuesto a jugar. Creo que Racing tenía pocas ganas de jugar. Y lo de Newells anoche en Rosario fue preocupante con Instituto. Muy preocupante. Un clima muy caliente en Rosario. Y me dijiste los resultados positivos de Riestra con... No, no, varios. Pero te marqué los tres más importantes de su historia. San Lorenzo, Independiente, River. Ninguno está en el campeonato de Riestra. Los partidos que tiene ganar no los gana. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, nosotros le dijimos que había hecho un partido bárbaro con Estudiantes. También. Bárbaro con Estudiantes. Partido bárbaro contra Central. Y perdió, ¿eh? No, pero puedo estar de acuerdo con él o no, pero el argumento fue bueno, fuerte. ¿Cuál? El de FFER. Para Riestra es mucho más fácil jugar este tipo de partidos que los que tiene que ganar. ¿Más fácil? Sí, absolutamente. Sí, porque los demás partidos son de roce similar. Yo ayer me di cuenta por qué el equipo, el club, se entrena a 3 de la mañana, 5, 7, practica boxeo. ¿De equiparar? Porque, claro, son chicos de la C, de la B, de la primera B, del regional, que van a competir contra las superestrellas del fútbol argentino, y desde el físico y el choque, te ganan. No, pero ahí te lo parezca. El técnico de River, yo sé que cuesta, no sé, ha perdido muy poco partido, pero cuando pierde, pierde en forma categórica. Al fútbol no se puede jugar sin 5. A ver, yo la pregunta que hago, porque es una locura pedirla, si lo tienen que sacar el técnico de River, lo tienen que sacar ahora. Ahora, ¿nada para la diligencia de River? ¿Hasta 16 palos más de diligencia de River? Vamos a agradecer todo. Yo te digo la verdad, ayer tenía muchas preguntas para hacerle a Demichelis, y bueno, los colegas, tampoco hubo tantas preguntas, hubo 10 más o menos, y se terminó. Primero, quería saber por qué los chicos tuvieron que dar la cara en el final. Porque en el final era el equipo de Placente. Más Tantuono, Echeverry, Subiabre, Roberto. El equipo de Placente. El Sub-17 contra los boxeadores de Riestra. Entonces, metiste a la jaula, en el MMA, al olivianito, a pelear con esos gigantes, que te asesinan. Entonces digo, ¿por qué no van los grandes ahí? O sea, o quedate. Con Lidio, quedate vos. El Ancini, entrame vos. No, González Pire. Bueno, pero González Pire pidió el cambio porque estaba, aparte, qué fácil que jugaba. Le tiraban la pelota a Vanega, y Vanega la aguantaba, la aguantaba, la aguantaba, le generaba falta. Pero pará, ¿por qué no jugó Aliendro? Lo tendría que haber echado, eh. Sí. ¿Por qué no jugó el caro de Villagra? No sé. Y después, así como hablamos de refuerzos de Tevez, tenemos que hablar también de los últimos refuerzos de la dirigencia, que, por ejemplo, Bosseri no está a la altura, ayer. Hoy no estuvo, ayer no estuvo a la altura. ¿Y viste el penal que hace? Porque yo creía, no, pero más es el penal que hace. No, y pierde en el gol. ¿Sabés lo que yo creía? ¿Sabés lo que yo creía? Porque no lo había visto tantas voces, lo vi en la selección de Uruguay, con el técnico que está en gimnasia ahora. Lo que había visto era que el mano a mano era duro. Ayer sufrió la dureza también. Sí. No estaba bien de dos, ayer tuvo que jugar de seis. Salía a la izquierda, hizo el favo en el gol. Ayer tampoco jugó de ocho. No, no, bueno, pero viste que le cuesta un poquito más, le cuesta un poquito más. Ahora, Simón no es cuatro, insisten con Simón de cuatro. Yo sé que vas a decir que estoy obsesionado con un tema. No sé quién es. ¿Vos dijiste, Fer? Fonseca, libianito, porque Fonseca es de pase. No, ¿qué hay tan soles de tal a cláusula de Fonseca? Es un fenómeno el representante. Fonseca es de pase, viste, control pase. No, Fonseca no puede jugar en River. Y después viene la Casa Blanca. Y después lo que tenemos que lograr nosotros como comunicadores en general. Pará, hay que ir con los refuerzos. No, no voy con eso. Bocelli, Fonseca, Villagra, ayer estaban en el banco. O sea, Villagra fue al banco. Con lo que costó. Bocelli y Fonseca no estuvieron a la altura ayer. ¿Qué más? ¿Qué refuerzos hay? Funemori no juega. Bueno, ya no. Lanzini no entra. Lanzini no entra. Lanzini no entra. Están insultando a vos por mí. ¿Por qué? Porque dije que le dieron un baile conceptual a Racing. Me quedé corto. Paseo tremendo. ¿A mí me insultan? No, pero me insultan a mí y a vos. No, en un momento Racing no pasaba la mitad de cancha. Y me sorprendió porque a mí Racing me parece uno de los mejores equipos argentinos. Cuando juega bien y por el tiempo también. No, ayer jugó muy mal. Por eso digo que peligroso. No, y algo que lo marcó Maxi. García Basso que parece un tipo firme. No, paráme. Me lo marcó Maxi. Un baile de ir. Todos jugaron mal. Me lo marcó Maxi. Si no le tiene razón. Toda la... Mirá que lo aprecio porque soy amigo de García Basso. Lo conozco de Quilme. Todas las pelotas cruzadas... Ayer. Ayer pasó. Pero él me dice que pasa seguido. Todas las pelotas cruzadas son de pelotes para García Basso. No, nosotros también. Porque no podemos decir que Racing es el Manchester City cuando hace cuatro goles y que ahora es un desastre. Pero si te lo demuestran la cancha. No, no, no. No dijimos que... No, no, no. No dijimos que ayer se comió una milonga. Te dije que fue un baile conceptual ayer de Lanús. Ayer. Para mí era el mejor equipo de la Argentina. Ayer se comió. Me sorprendió. Yo mirá, tío. ¿Cómo puede ser que no pase mitad de cancha? Y sabes que me sorprendió mucho Lanús el ritmo que tenía. Sí. El ritmo que tenía el equipo del ruso. No, pero estuvió ruso, eh. Le puso los dos. Sabieron un laburo bárbaro de Neri que yo creía que iba a perder. Y de... Lusiatti. Lusiatti. Los dos pegados al cinco. Lo puso ese chico... Aquino. Aquino. Me encantó. A encarar la espalda de Martínez. Mucha. Va a encarar la espalda de Martínez. Caramba, Martínez no marcha. Es un equipo que juega con una de tres Racing. Sí. ¿Y qué hizo el ruso? Le atacó por los costados. Con Aquino y con Soler. Y la rompió el 10. Ah, ese pibe la rompió. Qué bien lo leyó el ruso el partido. Lo leyó muy bien. ¿Cómo hay que jugar la Racing? Miren el video del ruso. Bien lo leyó. Ahora, Racing otra vez lo dijo Costas en la conferencia. No fue el mismo que lo venía haciendo en dinámica y en actitud. Lo dijo el técnico. Pero para la predisposición. En intensidad. Pero tiene medio. Ayer le faltó Juanfer. Que no le pica pero no le pelota parada. Le ganaba las divididas. Le faltó Nardoni. Le recuperaba rápido la pelota. Suculín está muy lento. Yo sé que esto le joda al hincha de Racing. Y por eso quizá me insulta. Le jodía al hincha de River. Suculín no está para ese nivel. A ese nivel de titularidad. Me parece a mí. Pará. Volvamos a los refuerzos de River. A ver. Son chicos que le dieron mucho al club y entonces volvieron. Funes Mori. Gran Eviter. Lanzini. Y Pitti Martínez. Son cuatro que prácticamente no juegan. Y tuvieron muchos problemas de lesiones. Por eso no. Pero bueno. Por lo que sea. A ver si como criticamos que Bufarini no fue refuerzo de independiente. Porque no juega nunca. No, no, no. Y pueden decir no, se lesionó porque está viejo. Bueno. Viste que algunos se horrorizan con rojo que se lesiona seguido. Y esta no, viste. La dejan pasar. Hablan de otra cosa. De la capacidad del Monumental. No hablan de otra cosa. Bueno, también. También el Monumental es hermoso. No, no, pero viste para... Está precioso el Monumental. Para ametear, no hablar ni... Todo el Monumental está precioso sin ninguna duda. Hermoso está. Pero ahora estamos hablando de fútbol, digo. Y bueno, así como esta misma dirigencia, porque por supuesto estaba Donofe también como presidente, pero ellos son vicepresidente primero y segundo, y estaba también el mismo hombre que Francescoli, acertó con Armani, con Pinola, con Prato, que por ahí Prato era caro, pero acertaron. Hoy, en este último mercado, o los últimos dos, no están acertando y por eso tienen que ir ahora a corregir. Porque tiene mucho lesionado. Si pone River 15 ahora, porque ayer discutía conmigo, me decía, va a ganar 20 de acá, 35 de allá. No, está bien, pará. Dani, no entendí cómo River no compró a Zahí Romero. No, yo tampoco. No tiene carácter en el fondo. A ver, vos pagaste mucho por Bisagra y yo coincido con vos. No sé por qué no lo puso. Che, no podés jugar con Fonseca solo de 5. ¿Viste que pensó el mismo partido que la otra vez con Riestra y Riestra le cambió? ¿Riestra le cambió? Sí, sí, sí. Te digo, van a perder mucho con Riestra, ¿eh? Mereció perder Central, aunque fue con equipo alternativo. Sí. Perdió Independiente, perdió San Lorenzo, perdió River. Estuvo a minutitos de perder Vélez. Sí, le ganó después. No, le dio vuelta. Le dio vuelta. Primer tiempo le ganaba bien. Hizo un gol de lateral y el último... Hablando de laterales, el penal... Empieza en un lateral. El penal que le hacen a Venera... No, pero la parte de Gonzalo es increíble. ...viene de un lateral. Lo mismo que contra Temperley. Sí. Sobre la hora le empatan después de un lateral. ¿Sabés cuando arranca esto, Gustavo? ¿Verdad? Leo, para mí, era llamativo y yo digo, voy a ser muy duro, van a creer que esto de Michele... El partido con Nacional. El partido con Nacional es un detonante importante. Yo me acuerdo que Leo y Walter, que nos relató el partido, decían, no, pero si el árbitro hubiera dirigido bien, ganaba 4-0 arriba. No, pará, pará. Está todo bien. Pero si vos ganas 2-0, por más que el árbitro te cobre en contra y yo estoy de acuerdo, no te pueden empatar dos porque te pasan por arriba. No hay nada peor, no hay nada peor, para el hincha, para el club, que te diga, a este le metemos y le ganamos. Claro, no es ese tema. Y entonces yo no diría lo grave. A Leo, que no es un tipo de edulcorado, y a Walter, tipo de jugador de fútbol, que me digan, escuchá, ¿cómo no le cobraron un penal, no le pegaron una patada? Sí, ya sé, le pegaron, como toda la vida pegaron los equipos uruguayos. Ahora, que te ganen de prepo, con el 9S de Juan Nacional, que es un espanto. A River le muestran los dientes y se apichona enseguida. No, 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 cuidado con ese tema. Yo lo que dije en ese momento... Lo vi de cerca a Barco, lo vi de cerca a Barco, no sé de qué juega. Yo estaba a la ventana, yo estaba a la ventana y me pasaban al lado los jugadores. Después no entendí por qué entró para el vecino, que se va mañana. Increíble, eso es increíble. Eso es algo insólito. ¿Cómo es eso? No, se va mañana para el vecino y lo ponen para que te salve. Después pones, al equipo de placente a que se suba a la jaula contra los tipos de MMA. Porque River no tiene jugadores con personalidad para ganar la Libertadores. Lo dije después del partido nacional. Yo dije eso. Dije, es el mejor equipo, o uno de los mejores. Ahora está en la división. Ahora, Barreiro, Quiere Peciela. Barreiro es el tipo de personalidad. Es ahí Romero. Necesita jugadores de personalidad. Necesita más juego. En esos momentos, porque lo había milanado. Ve que te digo, pocas veces vio un partido de abajo. Pocas veces vio. Es distinto, muy distinto. A Colidio lo había apichonado. Pero claro. Pero vos tenés jugadores para poder jugar. Sí, pero no tenés jugadores con personalidad. Pero en esos momentos complicados, y vuelvo al partido que Dani citaba de nacional. Barco, que era el único que pedía la pelota, iba al frente. Pero River no tenía juego. Y eso le pasa en esos momentos a River. En los momentos complicados, se borran los que generan fútbol. No están, desaparecen. El juego lo podés conseguir porque tenés jugadores para jugar bien. Bueno, ¿qué pasa? La personalidad no va. A la farmacia decís, me das un frasquito de personalidad. Y falla la planificación. A mí lo que me preocupa, Fernando, lo hablaron ustedes de 10 a 2 en un momento, Gustavo. Es esto de los panfletos. ¿Quién lo tiró? Sí, es que ni fue raro. ¿Para dónde era eso? El monumental fue. ¿Pero Holder-River era? A ver, había algunos que estaban dentro del... Yo no creo que sea la dirigencia. No, la dirigencia no creo. ¿Y cómo entras ahí? Es raro. Cuando hablo de dirigencia, yo te hablo de los... Yo no sé, no, eso lo sé. Pero que alguien del club lo hizo, alguien del club lo hizo. Eso ninguna duda. Es alguien del club. Algún socio es, porque está dentro del club. Entonces, indefectiblemente, yo tengo que pensar que no tiene el 100% de apoyo en los dirigentes. Por más que después salgan y digan lo contrario. No, no, nunca tenés el 100%. Ahora, por ahí te bancan los que mandan. Ahora, es increíble cómo se cambia, o en algunos casos cambian la opinión de acuerdo a los protagonistas. A veces, cuando sacan a un técnico o echan a un técnico del club, se rasgan las vestiduras. Y ahora seguí a escuchar que capaz que este es el momento para echarlo a Demichelis. Capaz que este sea el momento. Es difícil echar a Demichelis primero en la Copa Libertadores. O sea, tratemos de ser coherentes en lo que decimos. Pero el único que lo sostiene también. Hasta ahora, uno de los grandes méritos de esta dirigencia de River es que no echó nunca un técnico y tuvo dos. Dos solitos. El tema es que... Bueno, cuando llegaron ellos, estaba Ramón Díaz. Y después de Gallardo. Hay que bancarlo a Demichelis con el equipo primero en Copa Libertadores de América y definiendo todos los cruces de local. Bueno, está bien. No, no, no. Pará, pero con esa política vos lo tenés que bancar a Demichelis si en dos partidos se queda fuera de Libertadores. Porque todo eso que vos decís se diluye si queda fuera en octubre de final. Mirá, mirá. Esto es como Almirón. Almirón, mientras tenía vida en la Copa Libertadores, el tipo seguía. Y Demichelis sabe que está la misma. Sí, yo siempre digo lo mismo. Mientras tengas vida en la Copa Libertadores, vas a seguir. No, pero a poder decir que lo que le pasó ayer no es mejor para que se quede. No, no, mejor no. También mucho peor. Porque no hay un mes de incertidumbre. Yo siempre digo lo mismo. No, bueno, pero puede ser un mes ganado o no. Lo puede salvar. O no, claro. Lo puede salvar. Bueno, bueno, yo siempre digo lo mismo. Más allá de las competencias en las que un equipo participa, el vínculo de un entrenador se termina de romper con un club cuando los jugadores no le responden. Bueno. Me parece que no es el caso de River. Ahora, mirá el doble discurso. No, pero no puede jugar tan apichonado. Mirá el doble discurso. Que hay algunos colegas que dicen, Guardiola gana con una billetera fenomenal y hacen caso omiso a si gasta River y dice seis palos más. Porque los seis palos de River son cien palos del sitio. Es el millonario River, sí, es el millonario. Entonces, si vos me decís, Guardiola, como decía Caruso siempre, Guardiola gana con la billetera. No me olvidás. Guardiola gana, 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 gana. Que vaya a ganar la calle de Olímpos de Bahía Blanca, la de Villa Milita. Deja. De Carminati. Que vaya a comodar a Rivadavia. Que la pelota no te vuelve. Bahía Blanca no lo puede pagar. Lo que te digo es otra cosa. Que vaya a Carminati. Sí, porque River, ahora no me van a decir que tiene un buen plantel, River. De facturante tiene un buen plantel. Digo, va a gastar en un arquero cinco palos, la cláusula por Pesela, seis palos por Barairo, cuando sale tres y medio, porque al ser cuando yo hablaba con Faba, y yo coincidía con vos, ahora pensándolo bien, che, tiene razón Faba, que un tipo que va a ganar tres y medio le van a pagar seis, está desesperado por el tipo. Igual yo celebro que no le ejecuten la cláusula. Yo también. Yo celebro porque no me gusta entre clubes. Yo no creo en eso. Porque ya pasó. No me gusta entre clubes. Yo creo que es la desesperación por Barairo. Que se den una manito. No, porque si estás desesperado, pone tres palos y medio y se lo lleva. ¿Sabés? Pero que es un antecedente. Por eso. Yo celebro que lo paguen más caro, pero que no le hagan daño a un club amigo. Porque vos te juntás en el segundo piso de la AFA, te das un abrazo, vas a tomar un café, y después le clavás el puñal por la falda. Eso no me gusta. Entonces digo, celebro que paguen más para que no lo compliquen a San Lorenzo, que es una institución amiga. Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces me pareciera que está bien. Ahora, ¿sabés de qué me acordé ayer? ¿Qué? ¿Cuánto peso tiene el gol de Aliendro contra Estudiantes? ¿Qué era el campeonato? El gol de Aliendro sobre él ahora. No, no, si perdían con el Estudiantes de afuera hoy. Por eso. No, no. Porque, ¿qué hizo River en el primer semestre? Le ganó un campeonato. Claro. Si no estaba ese campeonato... Contra Enzo Pérez. No sé si bancaba esto, ¿eh? Contra Enzo Pérez, que creo que ahí se equivoca mucho Domínguez. En sacarlo. Lo saca. Porque mira, Domínguez como gana la Copa, ¿viste? Ganó la Copa. ¿Y qué le vas a decir a Domínguez? Claro. Lo de Estudiantes es otra cosa. Lo de Estudiantes tiene que ver con cansancio para mí. Porque más allá que es malo quedar cuarto de cuarto de cuarto de la Copa. Con Boca jugó horrible. Jugó mal. Ya venía jugando mal. Y ahora está el límite. Jugó horrible con Boca. Para mí no jugó bien con Defensa y Justicia cuando fue campeón. No jugó bien. No jugó bien con Independiente, que ganó. O sea, casi la diferencia en que Almirón perdió y Domínguez ganó. No, el tema es que es un semestre difícil de analizar el de River. Porque si vos te regís por los fríos números, hasta podés decir que es un buen semestre. ¿Por qué? Y porque River salió campeón. Porque River es el primero en su grupo y va a definir de aquí hasta donde llegue en la Copa Libertadores de América. de local en cada cruce. Ahora, también en ese mismo semestre tenemos que hablar de dos de las derrotas más vergonzosas de la historia de River. ¿La de Riestra tiene ese carácter, sí? Sí, claro. Bueno, yo te digo... La de Riestra y la de Tempel. Hoy le decía a los muchachos acá afuera del micrófono. Que para el gran público futbolero perder con Riestra es algo horrible. Porque Riestra hace poco jugaba en la D, en la C, en la primera B. Ahora, cuidado chicos. Para mí va a competir. No, no, es un equipo de primera. Pero para el equipo de River es como perder con un equipo de ascenso. Que hoy es un equipo de primera división, que está preparado como no se preparó ninguno. Y en esa cancha te van a chocar y te van a ganar. Te van a ganar. Y River tiene los promedios altísimos que tiene. Mucho tiene que ver Gallardo y Gallardo. Y vos me decís otra vez Gallardo. ¿Por qué Gallardo? ¿Quién fue el mentor de que la cancha de River sea como es? En cuanto a la rapidez. Y a mí me dijeron más de un técnico que son 20 minutos de adaptación. Entonces, los equipos juegan 70, juegan con 20 de Handicap River. Está bien, lo aprovechó de Michelis más que nadie. La diferencia es que Gallardo ganó todo. Pero esa cancha le favorece a River. Porque esos 20 minutos ningún equipo se adapta. Y en un punto a River le está pasando lo mismo que Boca. Ayer lo dijo en conferencia de prensa de Michelis. ¿Qué dijo? Somos una cosa en el Monumental. Tenemos que conseguir jugar de la misma manera. Afuera que en el Monumental. Se enciende y se apaga. Es el equipo de la PUE casi. Se enciende en el Monumental y se apaga cuando sale. Maravilloso. Prende y apaga la luz. Es increíble. Pero sucede eso. Ayer lo veía apagadito al equipo. Lo veía apichonado. Pero ese es el punto clave, Gustavo. A Echeverry le metieron una. Apenas empezó a hacer y fue. Pero claro. Vos ahí te tenés que agrandar. No te tenés que apichonar. El otro chico, Barco. Pase cortito. ¿Puedo decir una pavada? Sí. Marcelino Moreno es Matías Palacios. Sí. No, ya no dije mil veces. Ah, sí. No, ya no dijo que tenemos Matías Palacios. Lo hemos dicho fuera de ahí. Me inscribe, me insulta todo por esto. Es Matías Palacios jugando con la de Lanús. Sí, sí. Se la pedía Nicola para Matías Palacios. Es parecido es. Sí, sí. Es una pavada, Nicola Palacios lo vi jugar a una vez. No, no, de cara. Y para mí. Habla más que sang. Y para mí, Rey, el arquero independiente es Sverev. Si le pones el pelo más largo con una vincha, es muy parecido. Pavadas que suman. Bien. Entonces, volvamos. Hoy me escribió un hincha de Racing que ustedes conocen. Ah. ¿Para qué voy a leer el mensaje? ¿De Twitter? Está activo en las redes. Está en lo que sigue. Ah, el... Pero no, cambia su opinión. No, no, pero en tiempo real va comentando. Al Múnich, al... Che, pobre Cambeses, ¿eh? No, pero se lo come el gol. Pero no da seguridad. ¿Te diste cuenta el segundo gol? Ahora, se comió el gol con Talleres también. Sí, pero el segundo gol con Lanús. Se lo come el Cambeses. Pero es el mismo gol. Tiene la misma libertad. Mosqueira con Unión. El jugador de Sarmiento que le pegó afuera y le hizo el gol en cancha de Racing. Le pega con una tranquilidad el 4. Lo que pasa es que el futbolista ahí de Racing no... No, que no achica. Pero no cree que va de rebote el arquero. Está bien, pero no achican. Te voy a leer el mensaje de mi amigo, ¿eh? Yo lo dije. Dice, afuera de los play-offs en la Copa de la Liga. Papelón en Copa Argentina. Mal arranque de torneo porque en solo cinco fechas, dos grandes papelones. Belgrano y Lanús. Lo de Belgrano fue un papelón, te empataron... 4-4. Ganaba 4-1. ¿Fue papelón? Sí, sí. Papelón me pareció un poco fuerte. No, no. Papelón está sin descarga. Salvo que un equipo que quiere pelear no le puede pasar. Te hicieron tres goles en diez minutos. Claro, es. Tres goles en diez minutos. Pero el menor está sin descalada. Acá me pone, lo de ayer, increíble. Costas no promueve chicos juveniles. Ah, pero tiene un plantel amplio también. Y es muy difícil promover. Fue muy mal Baltazar. Y para mí tiene que ver porque estaba incómodo. No sabía dónde jugar. Eso le ningan, ¿no? Dice muy mal Ursi. Pero no escribe cuando gana. No escribe también. A mí lo que me extraña de tu amigo es que hay nombres que nunca nombra. Hay nombres que siempre nombra y hay nombres que nunca nombra porque debe tener una idolatría. Nunca nombra a Zuculini. Nunca, 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 nunca. Para mí de lo más flojo de Racing en la buena y en la mala. Sí, ayer jugó mal Maravilla. Claro, no le llegaba la pelota. Claro, se Maravilla lo anticipa. Era raro ver salir a Maravilla. O sea. Pero estaba al cien, ¿eh? Por eso. Cambio. Sale Maravilla. Hola, pucho. El tipo que hace veinte goles. Roche entró bien. Es buen delantero Roche, ¿eh? A mí me gustan Salas, ¿eh? Sí, sí. Pero ayer el que jugó bien fue en Lanús. ¿Qué baile le dio? Pero aparte recuperaba rápido la pelota. Tocaba. Pa, pa, pa. Te amulaba. Bien Bo. No, pero me gustaron mucho a los costados. Sí. Sí, lo ganó. Sí, los costados. Arrasen y que jugó por los costados. Y el tres me encanta. Claro. Es buen y... ¿Viste que ayer lo abasionaban? Soler. Julio, Julio le cantaban. Julio, Julio. Julio, Julio le cantaban. Sí. Cantaron Julio, Julio. Cantaron Walter, Walter. Lo que es muy difícil... Y la patria no se vende, cantaban. Y la patria no se vende al final. Lo que es muy importante es conseguir equilibrio. Ser un equipo... Porque Lanús, ojalá que no. Tiene va y venda. La próxima fecha por ahí pierde con cualquiera. Pero le pasa a Lanús. Y ahora falta un mes para volver a jugar, ¿viste? Qué sé yo. Ganan y pierden con cualquiera. Vos lo ves a Racing y decís... Eso no es que paso. Y después es como un baile bárbaro. Le pasa a River. En su momento le pasaba a Boca. Yo creo que eso tiene que ver también... No hay regularidad. ¿Por qué no hay regularidad? Estudiante, mirá lo que es estudiante. Ahora pierde hasta con la sombra. No, bueno. Está cansado, estudiante. Pero yo digo que Racing, con el plantel que tiene, no puede estar... Claro. No puede salir quinto de 14. No. O sexto. Igual le falta un reemplazo de Nardoni. Cuando no está Nardoni es un equipo lento a la mitad de la cancha. Pero ha jugado sin Nardoni. Estuvo en el Super-23. Estuvo lesionado de jugado. Sin Nardoni perdió con Unión. Sin Nardoni perdió con Sarmiento. Sí, escuchá una cosa. Allí hizo un gol el Chucky Ferreira. Va a llover hoy bastante. Se lesiona después. A los 10 minutos. ¿Pero cómo se lesiona? ¿Pero le cobra a Tigre o no? Pero fue increíble. Hizo el gol y a los 10 minutos salió. Claro. ¿Cómo a los 4? Hizo el gol y a los 10 minutos salió. No podés. No podés cobrarle un contrato a un club para jugar 10 minutos. La verdad te digo. Es una falta de respeto. Porque él que es millonario, porque estuvo no sé cuántos años en Europa. Y acá se come de la basura. ¿Sí? Bueno, podés sacarle un palo verde independiente. Esperá, se lo pagan a mí. No, que ve que besó el escudo. Un palo verde independiente. ¿Cuánta guita le sacó a Sarmiento de Junín? Argentino después. Argentino Juniors. No hizo un gol. No jugó nunca. En algún momento vos tenés que decir, che, estoy para retirarme. Y atrás. Pero ¿por qué los clubes recurren a jugadores que tienen este inconveniente reiterado? Eso gole hace 20 años. Ahora, para. Vos no vas a buscar a Chucky Ferreira. No hay nada contra Chucky Ferreira. Hay una palabra que es previsibilidad, ¿no? Yo me acuerdo que el técnico de Tigre, en su función... Panelista. O panelista, que era colega nuestro, que es un lugar... Muy difícil de llegar a ese lugar. Entonces, por eso yo creo que nosotros lo tenemos que defender con uñas y dientes. Hablaba con muy buena verba y con buenos tonos para subir y bajar. Con la palabra previsibilidad. La decía mucho. Me acuerdo, me acuerdo. Porque a mí me molestaba escucharlo. Pero eso era secundario. Previsibilidad. No parece secundario. Ahora, él no tuvo la previsibilidad de que Ferreira tiene un gol en 5 años o en 4. No tuvo la previsibilidad de que a Tigre le faltaba otra cosa. No tuvo la previsibilidad de que no tiene buen planteo. Porque claro, todos me dicen... Ayer cuando salió a Fornari, increíble, edulcorado. Dijo... Pero no hizo la pretemporada. Pero no hizo la pretemporada. Argentino Juniors. Lo mostró en Sarmiento y ahora lo muestra que hizo un gol que hago yo. Hizo un gol que hago yo. ¿Y lo jugás? Claro. No lo podés llamar a ese gol. No. Y a los 4 minutos se lesiona. Y te pagan el sueldo, loco. Dale, yo te digo, no puedo venir difónico a la radio. Este tipo está lesionado en Independiente, lesionado en Argentino Juniors, lesionado en Sarmiento. No te hace un gol nunca. Una vez que te dé una alegría, cambio. Dale. Te pagan el sueldo. Y la verdad que la gente hace mucho esfuerzo para pagar la cuota social. Y pagar el abono. Para ir a verte a vos que te lesionas a los 15 minutos. Acá me aportan que... ¡Retirate! Sí, claro. ¡Retirate! Uno tiene que ser consciente también de su momento. Uno tiene que ser consciente de su momento. Creo que tiene dos años, perdón, dos goles en los últimos tres años. Casi igual trago a vos, gües. 15 en 23. Yo no le tiraría toda la responsabilidad. Hay que tener grandes. Está bien. Hay que tener grandes. Si está difónico, no vengas a la cura. Sí, no, está bien. Yo estoy de acuerdo con vos, pero hay gente que lo acepta. ¡Panto! Si lo ofrecen a distintos clubes y agarran a Ferreira, en las condiciones que está... Hay clubes que siguen contornando a Roa. Bueno. Se va ahora, Huracán. Sí, igual no juega nunca. Por eso te digo. No juega nunca en Independiente. No juega nunca en Argentinos Lluven. No juega nunca en Huracán. No juega nunca en ningún lado y lo que siguen... Nada. El refuerzo, Roa. Pero no miran el fútbol argentino, hermano. Muchas veces hay, no sé en estos casos, ¿eh? Pero también vínculos entre representantes de clubes. Bueno, y ahí está la... Y pasan estas cosas. Más allá de los vínculos. No se puede aguantar, pero me teme a tal otro. No se puede... Y pasa esto, ¿no? ¿Suki Ferreira no jugó en Vélez? Sí. Ah, pero hace mil años. Pero ahí no fue un compañero José Domínguez. Sí, por eso lo lleva. Ah. Escucha, fue un excelente goleador, ¿eh? Extraordinario número 9. Sí, buen 9. De Banfield. Con Europa. De Banfield. Goleador. De Vélez. En Europa. Impresionante. Ahora, vos tenés que tener la grandeza de Che. La verdad, no me da mala pierna. Me dedico a comentar fútbol. Veníte con nosotros. Veníte al programa. Yo no tengo nada de personal con él. Lo que no me gusta es que... Vos tenés que comenten fútbol... Pero no, 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 ni porque vengas... Pero que hagan... Que sea manager. Que lo contrate Berlanga y que sea manager de Vélez. Que ahora fracase en Tigre y va a ir con vos con él. Que sea manager de Tigre. Pero basta de sacar de la plata a los abonados. Porque la gente pone guita para la cuota social, para el abono, para ir a verte a vos. Que juega cinco minutos. ¿Qué te importa si vos sos el uno, Dani? Ah, en las últimas tres temporadas que jugó hizo cuatro goles. ¿Cómo? En las últimas tres temporadas... ¿Cuatro? Hizo un montón, ¿eh? Hizo cuatro goles. ¡Me voy! No, no puedo creer. Ya cumplió esta temporada entonces. O sea, desde la temporada 2020... ¿Qué goles hizo? ¿2021? Hizo un gol en Independiente. Un gol en Tigre y no recuerdo otro. ¿Y hizo un gol en Sarmiento? En Sarmiento hizo un gol. Esperá que te digo. Era un penal y hace un gol. No me acuerdo contra quién. ¿Hizo un gol en Sarmiento? Sí, hizo un gol, le parece. O sea, hace un gol por partido. Sí, Independiente con Sarmiento. Perdón, hace un gol por equipo. Por nada. Después, cuando jugaba en Tijuana, le hizo un gol en la casa. Nada, Tijuana. O sea, hizo un gol en Tijuana. Sí. Y cuando jugaba en Celta, un gol atlético de Madrid. Partidazo. O sea, hay que llamarlo para el sábado. Porque hace un gol y después decirle, listo, gracias. Lo llamamos el sábado para ir a jugar al country, ¿viste? Un gol por... Chucky y Benny. Así hace un gol y después le decimos que no venga más. Sí. Dijo, a ver qué pasa en la radio. No, pero tiene que tener un poquito... Dale, dale. La gente hace mucho esfuerzo para ir a ver fútbol. No le sacan la guita a los clubes. No le sacan la guita a los clubes que somos pobres. Este tipo de futbolistas, obviamente, que recaen en clubes que tienen o que no tienen capacidad, más allá de este vínculo que puede ser o no... Se tienen que retirar. Que no tienen capacidad económica. Se tienen que tener trabajo para incorporar futbolistas. Escribe, cuero, te voy. Pero ¿cómo desembarca el hombre en Tigre? Bueno. Lo lleva el técnico. ¿Quién lo lleva a Huracán? ¿Vos sabés que le golpea la puerta? No. No es que el tipo se vende el suelo. Pero Huracán no se dio cuenta que no jugó en Independiente, no jugó en Argentino Junior. Pero no lo pone FDK, ¿eh? ¿Pero para qué le pagan el sueldo? Ahorremos guita, muchachos. Paremos la guita de otra cosa. Hoy a mí me preocupa a Funes Mori, que no juega nunca. Es todo culpa tuya esto, Gustavo. ¿Qué pasó? Claro. Porque yo, vos estás haciendo todo un recorrido y yo me viene a la cabeza la imagen cuando decía, Riquelme no está preparado. Riquelme no está preparado. No se aguanta más. Pero no. ¿Cuántos partidos? Poneme, que hace una estadística. ¿Dos empates y seis derrotas? Pero suéltelo al tipo. Agarra un equipo que no da pie con bola. También dijo que era un fracaso el proyecto de la selección y fue campeona de la lucha. Pero ya no te quitas seiscientos minutos. Pero aflójenle un poco. Parece que estaban esperando. No, porque creo que hay que ser responsable a la hora de tener un micrófono. Porque después te toca demostrar. Pero toda la vida lo vas a decir. Toda la vida va a estar con eso. ¿Sabes cuándo le voy a pegar? Te quiero abrazar, te quiero abrazar, te quiero abrazar. ¿Sabes cuándo le voy a pegar? El día que arme su equipo y no gane. Ahí sí. Este es un equipo heredado. Ah, no le pegás por llevar a Ferreira. Sí. ¿Qué estoy diciendo? Sí, hice un editorial. Está peor que con Gorocito, eh. Hace veinte minutos que estoy hablando de para qué lo llevaste a Ferreira. Sí, Tigre está peor que con Gorocito. Eh, con Gorocito cada tanto ganaba un partido. ¿Con Gorocito fue campeón? No, pero antes. Pero con él, con Gorocito cada tanto ganaba. Tiene una herencia tremenda. El único partido que Gorocito se lo dejó ganando, lo perdió. Tiro, tiro, cañón. No, Gorocito me vuelve loco. Escucha, me pone. ¿Quién es? No seas malo con Domingo Núñez, jugador de esa carita. No seas malo con... Luciano Ábalo. Luciano Ábalo. Ah, el delantero. Me dice... No, el nueve. El delantero, claro. No seas malo con Ferreira. Me dice, y él lo mata a Borja. Yo no lo puedo creer. La verdad, me vuelve loco Lucho Ábalo. Bueno, pero es cierto lo que dice... No seas malo con Ferreira. Borja está en plenitud. Está bien lo que dice Gustavo. El tema de la pretemporada. Que trabaje la pretemporada. Claro. Cuando los equipos pobres, porque son pobres, Tigre, Sarmiento de Junín, independientes de un equipo pobre económicamente, pobre, le sacás un palo verde por hacer una temporada y estás todo el día lesionado. Claro. Ya ganaste todo en Europa. Pero él es responsabilidad del mismo club. Totalmente. Primero el club. Primero el club. Pero vos tenés que tener un poquito de grandeza. En eso tomé la cuerda. Ya hiciste millonario afuera. No vengas a sacar de la plata estos clubes pobres. Sí. 12 y 44.